Música Te fuiste, no sé por qué Yo sé que me querías, y sé que me adorabas Por si acaso quieres regresar Te voy a esperar, te voy a esperar Trabajos de amar por igual Que me acento de nada Tienes viento, como llorarte Quedas tan amor por llorar Trabajos de amar por igual Trabajos de amarte Protécאת Me parece que me acento de amor y que me adorabas porque acaso quiero regresar te voy a esperar te voy a finalar hasta que buscamos de amar proletar que no me has hecho te voy a finalar y me pide son como a su madre y hasta que buscamos de amar y hasta que buscamos de amar ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Saludos para mi sobrina también ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Alguien de Santa Rosa! ¡Aplausos! 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 por allá, desde Montló, Macahuila gracias, gracias, de habernos agradecido vamos a ver la última melodía ya nos vamos, ya casi nos está corriendo por ahí el señor y hay que bailar porque de eso no hay todos los días, ¿eh? dícese ¡Súbete! 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 ¡Suscríbete al canal!